¡Uepa! Y allá en Lorica, William Sánchez, el locutor de los pueblos, y Gary Zubargas, el cotorra. Marcela me dijo a mí, ya se va tú, morena. Ay, Marcela me dijo a mí, ya se va tú, morena. Y llorándome quedé, ¿por qué te fuiste, Marcela? Y llorándome quedé, ¿por qué te fuiste, Marcela? Extrañado con lo que hiciste, si bien sabes que te amaba. Y extrañado con lo que hiciste, si bien sabes que te amaba. Y en los años que tuviste, a ti no te faltó nada. Y en los años que vivimos, a ti no te faltó nada. No sé qué te pasa, te volviste loca. Regresa a tu casa, si no busco a otra. Regresa a tu casa, si no busco a otra. Si en los años que tuviste, a ti no te faltó nada. Si en los años que vivimos, a ti no te faltó nada, Marcela. Y en Barranquilla, Justin y Allison, los hijos de Jordadis López. Y allá en la tienda, la norteña de compadres, Víctor Guerrero y Omar López. Cariño. Y mi querido compadre, Jorge Moros, de Bogotá. Para los hermanitos, a bien, mi compadre, Seider Caballero, en San Ángel. Ay, no te acuerdas, mujer, de los años que vivimos. Oye, no te acuerdas, mujer, de los años que vivimos. Y ahora me dejas solito, no quieres estar conmigo. Y ahora me dejas solito, no quieres estar conmigo. Ay, escúchame, por favor, yo te lo pido, Marcela. Escúchame, por favor, yo te lo pido, Marcela. Si tú sabes que te amo, ¿por qué de mí te alejas? Si tú sabes que te quiero, ¿por qué de mí te alejas? No sé qué te pasa, te volviste loca. Regresa a tu casa, si no busco a otra. Regresa a tu casa, si no busco a otra. Y si bien sabes que te quiero, ¿por qué de mí te alejas? Ay, ¿por qué de mí te alejas? Si soy un hombre bueno. Regresa a tu casa, que tú me haces falta. Por favor, Marcela, vuelve, por favor. A ver que te quiero.